Cuando ibas en el colegio, Adrián, qué gusto saludarte en la universidad, apeliarle una nota al profesor, porque la estadística de SOFA te da 9.9 y decíamos con Carla... Póngale un 10. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Redondiemos, redondiemos, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Julián, hola, Carla. Saben que yo también me dijeron lo de 9.9 y dije, pucha, qué malos son. Dame una. Bueno, Adrián, ¿qué partido se les presentó también en esta fecha? Porque creo yo que, de cierta manera, Cienciano empezó a caer en clausura en ciertos resultados complicados que los dejaron un poquito alejados de la pelea en muchos momentos y había una forma de reivindicarse y creo que ese partido era contra Stein. Sí, de todas maneras, creo que cuando empezó el año nosotros nos habíamos propuesto otra cosa, pelear arriba, pelear el campeonato, que por momentos lo hicimos, pero tropezamos, tuvimos fallas en ciertos partidos y también lesiones que no ayudaron, que no ayudaron, que nosotros siendo un plantel corto pues se mermaba mucho el equipo con las lesiones. Así que, bueno, como dices, era una forma de reivindicarnos acá con la gente de Cusco que me imagino que esperaba más, pero bueno, la idea es ahora meternos en una sudamericana y que el próximo año esa sudamericana hacerla bien. Es cierto, Adrián, pero reivindicación ante la gente por malos resultados, pero también si no estaban esos tres puntos se podía ver lejos la sudamericana. Correcto, correcto, sí. Y nosotros, bueno, viendo la tabla, entendíamos que incluso se podría haber definido por goles. Claro. En un partido se podría haber definido por goles, por eso que nosotros desde que salimos salimos a intentar hacer la mayor cantidad de goles posibles. Nosotros lo conversamos, dijimos, muchachos, hacemos un gol, agarramos la pelota, sacamos el medio y vamos por el siguiente. Y bueno, felizmente se dio. Y precisamente creo que eso se recontranotó en el partido, ¿no? Porque más allá de que Steyn empieza ganando el encuentro, pero viene y fue clave el primer tanto tuyo, ¿no? A modo incluso de ver en cómo celebras el gol, como diciendo, bueno, vamos adelante con el respeto al rival seguramente, pero era también para una goleada. Estábamos revisando los números y creo que era bastante claro que Cienciano terminó siendo el superior. Sí, sí, sí. Nosotros a eso salimos, ¿no? Como les comento. De hecho, nos sorprende el primer gol, fue como que dijimos, uy, ¿qué pasó? Pero bueno, felizmente las cosas salieron bien, salieron bien al final. Y cuando veíamos más estadísticas, me recordaba al equipo de la apertura, por muchas fechas eran el equipo con más remate, por momentos tenían 20, 25 remates por partido, ¿no? Y partidos que tal vez ni ganaban. Y en este partido tuvieron 36 remates, lo que es un récord la cantidad de veces que han rematado desde afuera en el partido de ayer. Sí, es más, en la apertura, si mal no recuerdo, o fuimos el equipo más goleador o el segundo más goleador, estuvimos por ahí, y bueno, y el clausura, la verdad que las cosas no salieron bien en resultados, en lesiones, en sanciones que tampoco ayudaban, y bueno. Pero bueno, como lo conversamos, creo que era una manera de cerrar bien acá el año en Cusco, que era nuestro último partido local, y bueno, y tratar de, todavía no, pero estar mucho más cerca de asegurar la sudamericana. Claro, ahora, Adrián, un partido en el que también, a ver, contra Stein se presenta, y hemos visto, ¿no?, jugadas, claves, pases, asistencias, de taco, te vimos también por ahí haciendo una bicicleta interesante, que aquí los chicos de Goal Perú tienen que aprender también. Sí, sí, bueno, o sea, siempre con el respeto debido, yo siempre trato de que sea productivo, ¿no?, que no sea un tema de un lujo innecesario. Es más, en el partido lo conversamos, cuando ya el partido estaba 6 a 1, me parece, con Josimar Vargas, con el capitán de Stein, que no iba a haber ningún tipo de lujo, ningún tipo de sobra, y yo le expliqué, nosotros necesitamos los goles, y es por eso que estamos saliendo de esa manera. Pero la asistencia de taco, ¿la tenías pensadita o se te armó la jugada cuando había la diagonal de Kevin? No, en el momento, fue porque vi que Kevin pasaba, que era mi único recurso para devolvérsela en ese momento, porque tenía al central cerca. Bien, Adrián, te agradecemos, lo mejor, creo que tenés continuidad un año más también en el club, en Cienciano. Yo tengo un año más de contrato en Cienciano, pero bueno, se sabe que en el fútbol nunca se sabe. Lo que hoy es, mañana no es. Bueno. Muchas gracias, Adrián, y bueno, desde aquí haremos fuerza para que el próximo 9.9 se transforme en 10, esperemos. Un abrazo, Adrián, que te vaya muy bien. Dale. Ayer lo teníamos, Adrián, una risa, ¿no? Tal vez. Ayer lo teníamos, Adrián, una risa, ¿no? 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 Gracias por ver el video.